...establemente. Show de goles, de esta la primera fecha de la Copa Liga Profesional. Ayer agónico, triunfo de Estudiantes. Era la última jugada del partido. El centro desde la izquierda y el gol de Eros Mancuso de cabeza. Ganó Godoy Cruz, buen partido. Desde penal con Esni y después mirá el golazo que hace López Muñoz. Desde allí, 2 a 0 para el triunfo de Godoy Cruz ante Defensa y Justicia. No fue bueno el partido del equipo de Bacari. Y con este tanto de Mosqueira, sorprendió Unión a un Racing que trajo un montón de futbolistas. Hizo un show en la presentación, pero no jugó muy bien y perdió. Ganó Lanús a San Lorenzo. Dos goles de Walter Bowe, que llegó como refuerzo en esta particular fecha del fútbol argentino. Donde solamente ganaron Godoy Cruz y Estudiantes como locales. Después, los locales no hicieron pie. Y el segundo gol, el triunfo de Lanús. Dos golazos de Alarcón para la victoria de Huracán. Primero de tiro libre, después con este disparo. El pique lo complica Barobero. Sí, seguramente. Pero es un golazo de Alarcón. Ganó Huracán, 2 a 0. Buena presentación. Con un gol parecido al de Di María en la Copa del Mundo. Y bueno, más o menos. Algo tirado de los pelos. Pero Ayrton Costa, el gol de Independiente. Presentación con triunfo del equipo de Carlos Tevez. El que ganó fue Gimnasia, el gol en contra de Catalán. ¿Influía o no en la posición el delantero de Gimnasia? Allí parecía que sí, pero el árbitro dio el tanto. Gol de Vélez. Lenny Lovato, el primero del partido para lo que fue empate de Barraca. Y mirá el golazo que hace Lucas Brochero para el 1 a 1 de Vélez y Barraca Central. Así el show de goles de la primera fecha de la Copa Liga Profesional.